Escucha este mensaje en el nombre de Jesús que Dios te mandó. Esto es Maná del Cielo. Cuatro versículos de la Biblia donde el mismo Dios te dice, yo estoy contigo, hijo mío. Tú tienes que saber claro que si Dios mismo está contigo, ¿quién podrá hacerte la guerra? ¿Quién podrá levantarse contra ti si Dios está contigo? No tema porque tú eres más que vencedor. Cuatro versículos de la Biblia donde Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, estoy de tu lado. Y si Dios está contigo, tus enemigos que recojan porque Dios es tu ayudador. Primer versículo de la Biblia donde Dios mismo escribió estas palabras a través de su Santo Espíritu y de hombres que fueron escogidos y guiados por él para darte esta palabra y este mensaje de fortaleza, de confianza en él para aumentar tu fe. Primer versículo se encuentra en Mateos capítulo 28, versículo 20. Usted lo puede escribir y guardarlo para que reciba cada día más unción y poder de parte de Dios. Mateo 28, 20. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días del mundo hasta el fin. Jesucristo le dio esta palabra a los discípulos porque los discípulos en un momento le preguntaron que si él lo iba a dejar solo y Dios le dijo, yo no lo dejaré solo. Le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que lo guiará a toda verdad. Y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Estaré con ustedes todos los días de su vida. No te dejaré, no te desampararé. El Señor te dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo con la diestra de mi justicia. Te voy a guardar, te voy a proteger y te voy a cubrir. La gente que se levantó en tu contra, que recoja porque Dios es tu defensor. La gente que se levantó en tu contra, están perdidos porque Dios es quien te da victoria. Y si Dios es quien te da la victoria, ¿quién podrá quitártela? Así que confíe en Dios, coméntalo. Dios está conmigo todos los días. Este es el primer capítulo de la Biblia. El primer versículo, todavía faltan tres. Y el número cuatro es muy poderoso. Lo que te estoy dando es un maná del cielo. Segundo versículo de la Biblia, se encuentra en Isaías capítulo 41, versículo 10. Cuánto me gusta. Pero lo vamos a leer del versículo 9. Isaías capítulo 41, versículo 9 y 10. Dice, porque yo te tomé de los confines de la tierra. Yo te puse nombre. Yo te escogí. Yo estuve contigo cuando todos te dieron la espalda. Así que no temas, dice el Señor. Porque yo estoy contigo. Oye lo que Dios te dice. Estoy contigo. No temas. No tengas miedo. Porque yo soy tu Dios. Oye ahora. Dios no quiere que tú tengas miedo. Dios no quiere que tú te angusties. Dios no quiere que tú temas. Porque Él es tu Dios. Porque Él es tu ayudador. Porque Él es tu protector. Él es el Dios. Aleluya. Que adiestra tus manos para la victoria. Él es el Dios que te salva. Él es el Dios que está contigo. Él es el Dios que te ayuda. Él es el Dios que te protege. Siempre. Dice, porque no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios. Aleluya. Yo soy el Dios que te escogí. Yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te da fuerza. Yo soy el que te fortalece. Dice el Señor. Yo soy el que estoy contigo. No temas. Este es el segundo versículo. Donde Dios te dice. Que Él está contigo. Que no tengas miedo. Que Él fue el que te escogió. Que Él fue el que te puso nombre. Él fue el que te llamó. Él fue el que te marcó. Por algo Dios te envió este glorioso mensaje. Para decirte. Que Él tiene el dominio y el control en tu familia. Y en tu vida. Y que todo te saldrá bien. Porque Dios va delante de ti. Y Él es tu ayudador. Tu protector. Y tu salvador. No tengas miedo. Dios te escogió. Según Isaías 41.10. Él es quien te da fuerza. Él es quien te levanta. Y Él es quien te esfuerza. En el nombre de Jesús. Tercer versículo. Donde Dios te dice. Que está contigo. Claramente. La Biblia no se equivoca. Y si la Biblia dice que Dios está contigo. Es porque Dios está contigo. Quizás los hombres te dejaron solo. Pero Dios está contigo. Y está de tu lado. Él te ama. Él te guarda. Él te protege cada día. Y Él te ayuda. Él es tu ayudador. Se encuentra. En Josué. Josué. Josué capítulo 1. Versículo 9. Aleluya. Gloria al Señor. Josué. Capítulo 1. Versículo 9. Dice el Señor. Yo te ordeno. Oye Dios te da una orden. Primeramente. Antes de decirte que está contigo. Porque quizás tú has querido detenerte. Quizás tú has querido desanimarte. Oye. Este mensaje es glorioso. Esto es maná del cielo. Dios te lo mandó para bendecirte en gran manera. El Señor quiere que entiendas que tú no estás solo en el camino. Que donde quiera que tú estás. Donde quiera que tú encuentres. Su respaldo va contigo. Esto es por fe. Tú debes de tener fe de que el hombre no puede detenerte. No puede derribarte. Fue Dios que te llamó. Fue Dios que te escogió. No fue el hombre que te llamó. Así que no te angusties. No temas. No temas. Josué capítulo 1. Versículo 9. Josué. Capítulo 1. Versículo 9. Yo te ordeno. Te dice el Señor. Que te esfuerces. Y que seas fuerte. Oye lo que Dios te dice. Que no seas débil. Que seas fuerte. En poca palabra. No te rindas. No desmayes. No te angusties. Yo soy tu Dios. Dice el Señor. Sé valiente. No tengas miedo. Oye ahora. Lo que Dios te dice. Que nada podrá tocarte. Que nada podrá hacerte daño. Primero. Que no tengas miedo. Segundo. Que no te angusties. Tercero. Que seas valiente. Entonces cuarto dice. Porque yo tu Dios. Te acompañaré. Estaré contigo. Dice Dios. Donde quiera que tú vayas. Yo no sé dónde tú te encuentras ahora. Yo no sé qué bache. Yo no sé en qué situación. Yo no sé en qué pleito. Yo no sé en qué guerra. Tú te encuentras ahora. Pero el Señor te manda decir. Que está contigo. El Señor te manda decir. Como Josué. Esfuérzate. Mira que te mando. Que te esfuerces. Que seas valiente. Porque yo tu Dios. Estaré contigo. Donde quiera. Que tú. Vayas. Yo estaré contigo. Oh amado mío. Oye lo que Dios te dice. Yo estaré contigo. Donde quiera. Que tú. Vayas. Oh gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué poderoso. Qué poderoso es el Señor. Qué glorioso es Dios. Que te da esta palabra. Para que tú entiendas. Que tú no estás solo. Oh gloria a Dios. El cuarto versículo. El cuarto versículo. Se encuentra en primera de Juan. Capítulo cuatro. Versículo diez. Qué lindo es el Señor. Coméntalo. Yo seré valiente. Voy a avanzar. Voy a llegar. Dios está conmigo. Él es mi guardador. Él es mi protector. Él es el que me ama. Oh gloria a Dios. Primera de Juan. Capítulo cuatro. Versículo. Cuatro. Aunque. Se sale un poco. De contexto. Pero este versículo. Es muy poderoso. Dice el Señor. En esto consiste. El amor. No en que nosotros. Hayamos amado a Dios. Sino en que. Él nos amó primero. Y con nosotros está. Para que. Fuera ofrecido. Como sacrificio. Por el perdón. De nuestros. Pecados. Si Dios no estaría contigo. Tú estuvieras perdido. Si Dios no estaría contigo. Tú estuvieras en el mundo. Si Dios no estaría contigo. Todo a tu paso. Estaría destruido. Pero Dios es quien construye. Tus sueños. Dios es. Aleluya. Que frustra. Aleluya. Las enviaciones del enemigo. En tu contra. Dios es que te ayuda. Él es que te sostiene. Él es el que te da fuerza. Él es que te fortalece. Tú emanás del cielo. Recibe. Estos cuatro versículos. Donde Dios te dice. Estoy contigo. Aleluya. Donde Dios te dice. No temas. Mateo capítulo 28. 20. Josué 1. 9. Isaías 41. 10. Aleluya. Juan 1. 1 de Juan 4. 10. El Señor te dice. Estoy contigo. En esto consiste mi amor. No en que tú. Viniste a mí primero. Fue en que yo te encontré. Te di mi amor. Dios. Yo te llevo de la mano. Yo estoy contigo. Yo te sustento. Que se vaya quien se quiera ir. Que se vayan todos. Menos la presencia. De Dios. Que nunca se aparte. De tu vida. Ni que nunca se aparte. De mi vida. Que nunca se aparte. De la presencia. De Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Para siempre. Oh gloria a Dios. Señor a ti te ama. Como tú no te lo imaginas. Señor a ti te ama. Como tú. No te lo imaginas. Así que. Estos cuatro versículos. Que el Señor te mandó. A través de mí. Para bendecirte. Porque cada día te doy una palabra. Manada del cielo. Para sustentar tu vida. Y para bendecirte. Aleluya. Quiero que Dios te bendiga. Por tu bendecir este ministerio. Por tu. Aleluya. Gloria al Señor. Enviar. Tus bendiciones. Que no falte el pan en tu mesa. Ni falte el pan en tu casa. Que Dios te multiplique. Y que tú puedas ver. Aleluya. Que tú puedas verlo multiplicado. A causa de tu honrar este ministerio. Así que comparte estos cuatro versículos. Que Dios te ha dado. Que Dios te ha hablado. Así bendecirá un familiar tuyo. Y bendecirá un amigo tuyo. Le pido a Dios que te bendiga. Voy a orar por ti. Aleluya. Le pido a Dios. Que guarde tu salida y tu entrada. Que te fortalezca. Que te bendiga. Que te sustente. Que no falte el pan en tu mesa. Sobre todo. Aleluya. Que tú puedas entender por el Espíritu. Estos cuatro versículos que Dios te envió. Que es su palabra. Donde Dios te dice. Estoy contigo. Dios te dice. Yo no te he dejado solo. Dios te dice. Soy yo tu sustentador y tu ayudador. No tema. Porque yo soy el que te sostiene. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Coméntalo. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Dios está conmigo. Coméntalo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un guerrero. Y recuerda que los peores. No es pleito. Lo peor es guerra. Se la da Dios a sus mejores guerreros. Y eso es lo que tú eres. Un guerrero bueno de Dios. Que Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Soy tu hermano evangelista y salmista Stanley Medina. Tengo canciones preciosas grabadas en toda la plataforma digital. Pronto estaremos lanzando un nuevo tema. Aleluya. Muy poderoso. Así que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Shalom. Dios está contigo. Te espero mañana. Esto es Maná del Cielo. El Señor está contigo.